Va rejuntando sus cobres Sobre los campos la tarde Alarga su sombra el árbol Como queriendo fugarse Hacia los montes vecinos Pasan volando las aves Y la perdiz silba tímida Oculta en los pajonales Mi guitarra lentamente Cuelga su canto en el aire Mientras rejunta sus cobres Sobre los campos la tarde Pasa un jinete de sombra Llevando en ancas la tarde La va a esconder en la sierra Donde no la encuentre nadie Al abrigo de una choza Ha de vivir su romance Sobre un poncho de misterio Detrás de los pedregales Mi guitarra lentamente Cuelga su canto en el aire Mientras se pierde el jinete Llevando en ancas la tarde Campos de la patria Campos de la patria mía Distancia, amor y paisaje Que hermoso es vivir cantando Junto al adiós de la tarde Junto al adiós de la tarde Mi guitarra lentamente Cuelga su canto en el aire